Hola, Egunon, buenos días. Primero de todo agradeceros vuestra asistencia y bueno, esperamos que todos os encontréis bien, vosotros y vosotras y todo vuestro entorno. Soy Oladz Nicolás, investigadora de la división de Building Technologies de Tecnalia y junto con mi compañera Silvia Urra, que está aquí a mi lado, participo en el proyecto Homes for Life así como en otros relacionados con la rehabilitación, eficiencia energética, tanto a nivel de edificio como en el ámbito urbano. Hoy voy a moderar este webinar en el que vamos a presentaros algunas perspectivas del reto, pero que también es oportunidad, de qué es una vivienda o un hogar para toda la vida. Queremos pediros, por favor, que si queréis hacer cualquier comentario o pregunta durante las presentaciones, podéis utilizar el chat, el de las preguntas y respuestas del evento. Entonces, aunque al final va a haber un turno de preguntas, si queréis o si no queréis dejarlo para el final, podéis ir formulando ya comentarios o preguntas, igual podemos ir introduciéndolas durante las presentaciones. Todas aquellas preguntas que no podamos contestar en el webinar, os vamos a facilitar los correos electrónicos de los participantes y a través de nuestra página web también, de Homes for Life, os daremos respuesta individualmente a cada uno de los comentarios y preguntas, así que os animamos a que lancéis vuestros comentarios. Bueno, después de estas cuestiones prácticas, vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa hoy y que, como decíamos en la presentación del webinar, en la inscripción propia, creemos que la vivienda, nuestro hogar, ha cobrado un nuevo sentido hoy en día con la crisis del COVID que estamos pasando y realmente hemos redescubierto nuestros hogares. Esto ha puesto en evidencia, por una parte, las deficiencias que tienen nuestras viviendas, que han servido para todo, son multifuncionales, han convertido en multifuncionales. Nuestras viviendas, nuestros hogares han sido clínicas, escuelas, restaurantes, centros de ocio, oficinas, guarderías, colegios y, por supuesto, nos hemos dado cuenta de que muchas no están preparadas para ello. Por otro lado, a cuenta de la crisis también, el modelo residencial de las personas mayores también ha entrado en crisis y ha evidenciado que, bueno, hay que pensar en nuevos modelos de residencias, de modelos de convivencia. Como decíamos también en la introducción al webinar, distintas encuestas demuestran, pues eso, 8 de cada 10 personas mayores expresan su deseo de poder vivir en su propia vivienda sin tener que abandonarla y poder seguir con su proyecto de vida. Es verdad, yo creo que la mayoría de la gente queremos envejecer en casa, en nuestro entorno, con nuestra comunidad, mantener nuestra red de convivencia en buenas condiciones y con una calidad de vida. Y para ello necesitamos que nuestras viviendas estén preparadas y podamos disponer de elementos que nos ayuden a ello, pues como atención domiciliaria, etc. Hoy vamos a contaros cómo se puede abordar este reto, cómo podemos definir esa vivienda y para ello vamos a verlo desde la perspectiva europea, regional y local. Para ello tenemos el proyecto Homes for Life, en el que vamos a explicaros la visión que hemos desarrollado para el 2040. Lo va a presentar Silvia. Luego vamos a centrarnos en la visión desde lo regional, con las experiencias que nos va a contar Fermín Bravo del Principado de Asturias y vamos a aportar también una visión desde lo local con la colaboración de Eva Salabarría. Entonces, si os parece ahora, os presento a Silvia Urra, que es también arquitecto, tiene amplia experiencia en proyectos de I+.D. relacionados con la construcción y el envejecimiento de la población. Esta es coordinadora del proyecto europeo Homes for Life en el programa H2020, sobre el que nos va a presentar algunos de los resultados y también forma parte del equipo de coordinación del proyecto Smart in City. Entonces, Silvia nos va a presentar esa visión más global de la Unión Europea a través del proyecto, del trabajo que hemos desarrollado en el proyecto Homes for Life. Silvia, cuando quieras te paso la cámara. Bueno, como podéis ver, estamos aquí optimizando recursos. Gracias a todos por asistir y por demostrar este interés en esta temática, que yo creo que, como ha comentado Olat, a día de hoy se ha convertido en algo que está súper presente en nuestra mente. Bueno, yo voy a haceros una introducción breve para dejar tiempo, sobre todo, a Fermín y a Eva, que desde aquí queremos agradecerles la disponibilidad y la buena disposición, sobre todo, para participar en este evento. Voy a haceros una breve introducción y cualquier cosa que queráis saber más sobre el proyecto, porque se va a quedar cortito, os invito a que accedáis a la página web. El proyecto Homes for Life es un proyecto europeo financiado por el programa Horizon 2020. Empezó en diciembre de 2018 y, en principio, acababa en noviembre de 2020. La realidad es que con el tema del COVID, algunos casos pilotos que íbamos a hacer han tenido que retrasarse y probablemente acabe en el 2021, en febrero. Es un proyecto que una de las grandes riquezas que tiene es el consorcio, que lo forma porque somos nueve socios de cinco países europeos, pero que tenemos como distinta experiencia. Tenemos, estamos en dos centros tecnológicos, Tecnalia y el TNO, que es un centro tecnológico holandés. Luego hay dos universidades, la Universidad de Utrecht y la Universidad Politécnica de la Marque, también con distinto expertise, porque la Universidad de Utrecht viene del Departamento de Geociencias y de la Marque está más especializado en la ICT, en las tecnologías. Tenemos dos empresas privadas, Certivea, que es una empresa certificadora que ya comercializa a nivel de Francia, sobre todo, otros esquemas de certificación. Y R2M Solution, que es una empresa con sede en distintos países, en particular la que participa en el proyecto tiene sede en Francia, que está especializada en llevar, digamos, la investigación al mercado. Y luego tenemos tres asociaciones. La Plataforma Europea Tecnológica de la Construcción, que aún hay mayor número de agentes relacionados con el mundo de la construcción a nivel de Europa. Age Platform Europe, que es una asociación, es una plataforma que reúne al mayor número de asociaciones de personas mayores en Europa, son como la voz de las personas mayores en Europa. Y Eurocare, que es la asociación que representa a los cuidadores informales. Entonces, como podéis ver, con tal variedad de socios, pues tenemos distintos puntos de vista, cosa que enriquece mucho porque muchas veces estamos en nichos y nos resulta difícil identificar las necesidades de otros colectivos. Bueno, los entornos en los que vivimos ya sabemos que tienen un tremendo impacto en nuestra salud y en nuestro bienestar. Vamos a poner sobre la mesa dos obviedades, que no vais a decir que todos sabemos, pero hay que decirlo, ¿no? El desafío del envejecimiento demográfico de Europa, que viene primero porque la esperanza de vida aumenta mucho y segundo por la baja natalidad. Y luego, unido a eso, tenemos que Europa es un continente viejo también y tenemos un parque edificado muy antiguo. Y este parque edificado, muchas veces, no está adaptado para que las personas puedan envejecer en su hogar. Por ir a una definición rápida, que esto lo dice la OMS, no lo decimos nosotros, Envejecimiento saludable no significa ausencia de enfermedad, significa tener la capacidad de hacer las cosas que más valoras. ¿Y de qué depende esta capacidad? Bueno, pues depende de la capacidad intrínseca de cada uno, de tu situación, puede ser de tu salud, físico o mental, pero depende mucho del entorno que te rodea. Y ahí es donde nosotros sí que podemos hacer algo. En el caso de la vivienda en particular, y ahora con toda la crisis, esto se ha acrecentado mucho más, pues sabemos que la vivienda puede fomentar o puede empujarnos a estar solos y aislados con todo lo que conlleva y lo perjudicial que puede ser esto para la salud, para todos, en especial para los colectivos más vulnerables. Puede tener problemas de accesibilidad y habitabilidad. Damos por hecho que la accesibilidad y la habitabilidad son asignaturas que están ya totalmente superadas. ¿Por qué? Porque las nuevas normativas y legislaciones sí que las, digamos, o las legislan o las ordenan. Sin embargo, en el parque edificado existente todavía hay un montón de retos a solucionar con temas de accesibilidad y habitabilidad. Y luego el tema del cuidado. Cada vez hay más cuidado, se proveen más servicios a domicilio, pero es que tu vivienda tiene que estar preparada para que esos servicios se puedan dar a domicilio. ¿Qué es desde Homes for Life? ¿Qué es para nosotros un hogar para toda la vida? ¿Lo llamamos un hogar amigable? Nosotros no enfocamos el proyecto con el desarrollo de cómo tienen que ser los hogares para personas mayores. Lo que nosotros decimos es cómo tienen que ser los hogares para que te permitan que aunque tus capacidades o tus necesidades cambian, tú puedas seguir viviendo en tu casa. ¿Cómo tienen que poder adaptarse esos hogares? Para nosotros una vivienda amigable con los mayores o una vivienda para toda la vida tiene que fomentar la autonomía de las personas. Tiene que ayudarnos a permanecer activos y saludables a medida que envejecemos. Tiene que respetar nuestras opciones de estilo de vida. Las necesidades y las preferencias que tenemos independientemente de la edad o de la salud. Y tiene que permitir el acceso a todos los ámbitos de la vida comunitaria. Y tiene que promover, por tanto, la inclusión y el compromiso y el formar parte de esa comunidad. ¿Cuáles son los factores que influyen? Bueno, pues todos sabemos, como ha comentado Lach antes, que hay muchos estudios que demuestran que a nivel de Europa, incluso con las diferencias culturales que hay entre los países nórdicos, por ejemplo, nosotros, las diferencias de estructuras familiares, etcétera, pues la mayoría de la gente prefieren envejecer en su casa. Y si no es en su casa, en su propia comunidad. Es decir, hay quien está dispuesto a cambiar de hogar físico, pero quiere seguir manteniéndose en su comunidad. ¿Y qué hace falta en los distintos países para que este tipo de iniciativas puedan seguir adelante? Bueno, pues hay factores que facilitan y factores que obstaculizan. El marco regulatorio es claro. En aquellos países en los que hay disposiciones legales sobre accesibilidad, sobre adaptación y servicios de atención domiciliaria, pues es mucho más fácil que se puedan fomentar estas iniciativas de viviendas para toda la vida que no en aquellos sitios en los que no hay un marco regulatorio claro. Cuando existe un conocimiento manuales, estándares, hay organizaciones que trabajan en el ámbito y demás, también es mucho más fácil que en esos países se pueda fomentar este tipo de iniciativas. En cambio, en aquellos países en los que hay un conocimiento muy limitado, pues es complicadísimo que puedan salir adelante. El tema como los incentivos financieros, el tema del dinero, que obviamente es clave. Si hay subvenciones, créditos, hay reducciones de impuestos para fomentar la rehabilitación o hay ayudas para que las promotoras públicas o privadas fomenten las nuevas construcciones amigables, pues va a ser más fácil. En cambio, si no hay ningún incentivo financiero y lo único que hace es que el individuo tiene que adaptar su vivienda cuando puede, pues es difícil que haya. El régimen de la propiedad y el parque edificado existente en aquellos países en los que hay un alquiler público social, no relacionado con colectivos vulnerables, sino en los países nórdicos, la vivienda social es algo mucho más generalizado. Es mucho más fácil que se puedan promover este tipo de iniciativas que no. Por ejemplo, en nuestro caso, en el que el sector del alquiler es muy débil y la mayoría es vivienda privada, en el que la responsabilidad de adaptar la vivienda cae sobre el propietario único. Y luego el tema de gobernanza de vivienda. En aquellos países en los que hay un análisis de mercado inmobiliario, se hace una planificación para poder satisfacer las demandas futuras. Si hay una institución que se tiene que encargar de eso, es decir, de proveer y de prever en el futuro lo que se va a necesitar, pues es mucho más fácil que se tengan en cuenta estas iniciativas que en aquellos países en los que no está muy claro quién es responsable de encargarse de eso. Nosotros hemos desarrollado una visión como consorcio, una visión del 2040, en el que nosotros creemos que las viviendas para toda la vida tienen que ser así. Imagina una sociedad donde tu casa es realmente tu hogar, un espacio no limitante que contribuye a que alcances todo tu personal, todo tu potencial personal y social. Imagina una sociedad donde hogares así estén al alcance las personas europeas de todas las edades, independientemente de sus ingresos, género, raza u origen étnico, orientación sexual, estado de salud o discapacidad. Esa es nuestra visión. Que sabemos que algunos diréis, eso es la carta a los Reyes Magos. Pues sí, pero hay que escribirlo y pedirlo. ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, pues hemos identificado distintos pasos que pueden hacer que podamos empezar a andar en ese camino. Primero, una clasificación de cuáles son los beneficios de la vivienda para toda la vida. Un conjunto equilibrado de incentivos, orientación, especificaciones funcionales y técnicas en forma de indicadores que se puedan verificar, iniciativas de certificación y tener capacidad de actuar y disponibilidad operacional. Nosotros hemos comenzado en este proceso, que obviamente es un proceso colaborativo y multiactor. Este proyecto no pretende ser la panacea, ojalá, pero en un proyecto de dos años tampoco vamos a conseguir redescubrir la rueda. Pero sí que creemos que hay que empezar el camino. ¿Quién tiene que estar en esa cabina? Pues las personas mayores y la próxima generación de personas mayores, que somos nosotros. Todos los cuidadores informales y todo lo que tienen que decir respecto al poder envejecer en casa. Las autoridades públicas y quienes toman las decisiones. Los propietarios de vivienda, público-privada, con o sin ánimo de lucro. Todo el sector de la construcción, constructores, arquitectos, desarrolladores, fabricantes de productos, los proveedores de servicios comunitarios y todos los desarrolladores y proveedores de soluciones TIC. Porque la tecnología, obviamente, va a ser un agente clave. La tecnología, siempre que sea necesaria y que se requiera. ¿En qué fase estamos nosotros ahora? Bueno, pues estamos desarrollando el esquema de certificación. El esquema de certificación lo que busca es integrar soluciones constructivas y digitales cuando se considere necesario o beneficioso. Se quiere que sea flexible para que pueda abordar las especificidades de cada país a nivel de Europa que sea aplicable a edificios nuevos existentes. Estamos en la primera fase. Lo que hemos hecho ha sido, digamos, definir una versión cero del esquema de certificación y ahora estamos en la fase de testarlo. ¿Para quién está dirigido? Para el sector público y el sector privado. Con o sin ánimo de lucro. Y para tres tipos de edificaciones. Vivienda individual, vivienda en edificio de viviendas y vivienda en complejo residencial. Que puede ser, por lo que aquí llamamos, urbanizaciones. Distintos edificios con unos servicios comunes. Piscina, espacios verdes, etc. Actúa desde el ámbito del propio hogar hasta el entorno inmediato y hasta lo que sería el vecindario. Se puede pasar en edificios o complejos que estén en uso o que estén en fase de diseño o desarrollo de proyecto. Esto tiene que ser súper breve porque no nos da tiempo, pero bueno, luego va a haber otros webinars más técnicos a nivel del proyecto que si queréis podréis acceder. Al final nos pondremos la información. Se han identificado distintos ámbitos. Lo que está claro es que hay muchos esquemas de certificación que toman ya la parte física o la parte de acceso al exterior, ¿no? Lo que más se conoce. Nosotros nos hemos centrado más en otros ámbitos en los que se enfatiza menos o que se toca menos y que también son más complicados de evaluar. Que son el ámbito personal, el social y el económico. Entonces, el esquema de certificación se organiza en cinco clústeres, que son el personal, el social y el económico, el físico y el de acceso exterior. Esos clústeres están en 14 categorías distintas y en 59 subcategorías. Y la puntuación se obtiene tanto de los requerimientos, es decir, del cumplimiento de ciertos requerimientos, como de entrevistas a las personas que residen en el edificio en caso de que estén en uso o si se sabe quién va a vivir en el edificio, a las que vayan a vivir. Se dan, digamos, los premios son en base a medallas, que puede ser platino, oro, bronce o plata o bronce. Y la puntuación, si os podéis fijar, se da muchísima más puntuación. Tiene mucho más peso en los clústeres personal, social y económico que los que son del ámbito físico. ¿Por qué? Esto es un esquema de certificación voluntario. Y entendemos que muchas de las cosas, por lo menos en Vivienda Nueva, la normativa ya la va a dar de base, es decir, todos los temas relacionados con accesibilidad por normativa los deben cumplir. Con lo cual, creemos que hay que dar mucho más peso a otros ámbitos como el personal, como tu hogar te permite desarrollarte como persona y mantener tu dignidad y tu identidad. El social, como tu hogar te permite seguir formando parte de tu sociedad y de tu entorno y el económico, que aquí se toman temas de asequibilidad y de elección. Entonces, bueno, los casos piloto, hay 10 casos piloto en 4 horas europeas. Aquí en España hay dos. Uno es Prisa del Cantábrico, que es una cooperativa de Eco Housing Senior en Cantabria, que estamos ya testándolo. Y otro que en principio está pendiente de confirmar. Y bueno, lo que hemos tenido que hacer por el tema del COVID es pasar todos los casos piloto que están en fase de diseño ahora, porque obviamente no podemos ir a visitar edificios que estén en uso. Y la intención, si no hay una segunda ola del COVID en otoño, que esperemos que no, es que podamos hacer la segunda fase en octubre. Entonces, bueno, os invitamos a uniros a nuestra comunidad. En la página web lo tenéis. Y daros las gracias. Y voy a dar paso ya al siguiente ponente. Gracias. Muy bien, Silvia. Muchas gracias. Lo que hacemos, vamos, mientras Fermín prepara su presentación. Y la cuelga, bueno, os voy a presentar a Fermín Bravo, que es desde el 2015 director de vivienda del Principado de Asturias. Anteriormente fue director de la oficina de vivienda del Ayuntamiento de Avilés. Y ha sido también director de varias entidades del tercer sector de acción social asturianas. Su formación es en técnico de salud ambiental. Y nos va a acercar la experiencia del Principado de Asturias a nivel regional. En este ámbito. No sé si está ya preparado. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues buenos días. Lo primero, gracias a Tecnalia por la invitación y por esta participación. Intentaré ajustarme al tiempo. Si no, por favor, avisarme. Espero que sí, ¿no? En principio, bueno, nunca es más acertado, como dijo Silvia, hacer esta temática. Y además nosotros encantados también de participar en pequeña medida del proyecto Homes for Life, ¿no? Como representante de Housing Europe, la entidad europea que representa a todos los gestores de vivienda pública, ¿no? Como bien decía Silvia, hay una gran diferencia, ¿no? La vivienda pública centro y norro europea es más considerada vivienda asequible y la vivienda más pública en los entornos mediterráneos es más vivienda social. Y principalmente la gran diferencia es por el volumen de tamaño, ¿no? Cuando tienes millones de viviendas, pues accedes de forma generalizada a la población y cuando tenemos tamaños como el nuestro, pues accedemos a menos población. No obstante, desde la administración pública, desde el gobierno principal de Asturias, ya como decía, representando a Housing Europe, la entidad en la que estamos, pues desde un principio vimos de enorme interés un proyecto como es Homes for Life, ¿no? Como pongo ahí, a veces hay distintas palabras que no son lo mismo, alojamiento de vivienda y hogar, ¿no? Yo entiendo que este proyecto además es, la palabra hogar tiene un peso específico, ¿no? Porque precisamente nosotros, ahora también en la época de la pandemia, en esta crisis del COVID, la Dirección General de Vivienda en el Principio de Asturias estuvimos volcados en dos dispositivos muy concretos, como era provisionar alojamiento a las personas que había sin techo en la calle en Asturias. Teníamos 120 personas durmiendo en la calle en el centro de Asturias, en la zona central de Asturias, y las hemos alojado temporalmente. Y también hemos participado en el tema del hogar, llegando a poniendo un dispositivo específico para aquellas personas mayores que no tenían red de apoyo y que había que facilitarles alimentación, medicamentos y otras cuestiones, ¿no? Con lo cual llevamos a los tres ámbitos. Pero es cierto que en este tema que hoy nos toca veníamos viendo que a veces había una dicotomía entre urbanismo, urbanismo que diseña nuestros territorios de forma amigable, convivible, por decirlo de una manera, y vivienda, ¿no? Parece ya que hasta hace unos años el esfuerzo de la vivienda era más desde el punto de vista del consumo, ¿no? De ofrecer un producto de consumo con un atractivo del consumo, de unas calidades de acabado, de unas calidades estéticas. Bueno, como conocéis bien muchos de los participantes o asistentes, los premios que teníamos siempre eran los premios a las fachadas, los premios a los diseños, los premios... Pero no había una relación de la vivienda con el hogar, ¿no? Se acababa ahí todo el esfuerzo. Como decíamos, había un ímprobo esfuerzo, un ímprobo reconocimiento a la producción, a qué materiales, pero nadie, una vez entregadas las llaves, como decimos aquí en la edición de vivienda, una vez entregadas las llaves se acababa el problema, ¿no? Se acababa ya todo y una vez que se entregan las llaves es cuando aparecen los hogares, la colectividad. Por eso, para nosotros, desde la edición de vivienda en el Principado de Asturias, que llevamos desde el año 2003 perteneciendo a la Consejería de los Servicios Sociales, nos parece importante, muy importante, necesario, cada vez vincular más la vivienda y el hogar en todos los aspectos, ¿no? De los proveedores de vivienda. Nosotros somos uno, como promotores, pero todos los participantes en el proceso de la vivienda es fundamental. Nos lo ha demostrado, como decía Silvia, el COVID, ¿no? El COVID ha hecho que nuestras viviendas demuestren qué tamaño tienen, qué sistemas de almacenaje, qué confortabilidad, qué disponibilidad tenemos para poder hacer tareas de teletrabajo, de cuidados o de, como decía también Ola, hasta de oficinas, de consultorios, etcétera. Y qué posibilidad de vecindad, ¿no? De vecindad, ¿no? Qué importante fue, ¿no? En esta etapa del COVID, relacionándolo también con lo que hoy nos toca y que profundizará más, Eva, qué importante fue la autoprotección, que lo hemos llamado aquí en Asturias, en casi todos los territorios, que ha sido que el vecino cuide a aquellas personas, en primer lugar, a aquella red de apoyo, que cuide de las personas más vulnerables y que podían estar solas y que ha sido importante. Como os decía, nosotros pusimos un dispositivo específico para que no quedase nadie fuera. Atendimos a unas 500, estamos atendiendo a unas 500 personas mayores, solas, que no tenían red de apoyo, pero los datos nos dicen que estas principalmente, el 90% de estas personas mayores es en las grandes ciudades. Muy poca zona rural, con la dispersión de vivienda que hay, con la dificultad de acceso, con las mayores dificultades, no ha quedado nadie sin red de apoyo. Se ha articulado siempre y mucho mejor una red de apoyo. Yo creo que es un reto a asumir, ¿no? En el mundo ahora de las nuevas tecnologías, que podemos estar haciendo un webinar con alguien de Australia, pero que nos cuesta relacionarnos o estar pendientes, corresponsables de la persona de nuestra vecina de puerta. Los balcones nos demostró un poco esa posibilidad, nos demostró también el descubrimiento, el descubrimiento de tener esas personas que no conocíamos prácticamente al lado. Ha sido también una parte positiva del efecto COVID. Y, por supuesto, ¿qué nos aporta Homes for Life? Pues una medición y una certificación. Nadie quita probablemente de los asistentes, que son muy conoceros desde el CE, el Certificado de Ineficiencia Energética, y lo importante que está siendo para este mundo nuestro, para este sector de la edificación. Y yo confío que un certificado tipo Homes for Life, donde se va al abanico de la medición, de la parte de la persona, de la autonomía, de la parte social, de lo económico, de lo físico y de lo entorno, pues nos parece muy oportuno. Y coincide además un poco con las líneas y principios que hemos marcado desde un principio en la consejería. Entendemos que las administraciones públicas principalmente, principalmente tenemos tres funciones muy claras, aparte, lógicamente, de la coordinación interadministrativa, de la gobernanza, de estas cuestiones, pero tenemos que hacer planes y normas. Tenemos que, dentro de nuestras competencias, obligarnos a regular. Tenemos que incentivar aquello que hay políticas que queremos orientar, como en este caso puede ser la vida, los hogares para toda la vida, o la accesibilidad, o la eficiencia energética. Y tenemos que dar ejemplo, innovar y formar, estar en procesos de investigación. Yo creo que esta última parte, que es más novedosa para la administración, es básica y es fundamental para que todo el sector vaya en el mismo sentido. Entonces, nuestra política de vivienda que se relaciona dentro del plan autonómico de vivienda se sostiene sobre tres líneas o tres ejes. Entendemos que la vivienda tiene que ser asequible. Dice que las personas, como decía Silvia, en la medición del apartado económico, tienen que poder pagar y mantener su vivienda y además aquella vivienda que puedan o que quieran disfrutar. Eso es un reto muy importante, que la vivienda y su cuestión de alrededor, sus consumos, sus gastos relacionados más con la vivienda, tiene que ser asequible. También entendemos que la vivienda tiene que ser accesible y sostenible. Y en accesible hacemos una pequeña subgrupo que es adaptable. En el caso de la no 100% de accesibilidad total, pues sí que sea adaptable y sostenible. Y en esta adaptabilidad es importante también, en esto de las viviendas para toda la vida, hay excesivas barreras en nuestras viviendas. Nuestra vida es cambiante. Ya no estamos hablando de la época pre-revolución industrial, donde las viviendas prácticamente, desde que nacías hasta que morías, tenían el mismo uso porque nuestra vida era prácticamente la misma. Y ahora mismo vamos cambiando tanto, tanto de vida y de la unidad familiar, de la forma de desarrollarnos, que lo que vamos luego es buscando una cantidad de fingente de provisión de vivienda que se nos adapte a nuestro modelo de vida. Yo creo que tenemos que hacer que las viviendas sean adaptables. Es un gran reto, es una posibilidad. En cuanto a la unidad familiar, en cuanto a los usos y en cuanto a la disposición a lo largo de nuestra vida. Y que además, como decía Silvia, no es que el concepto sea que yo solo voy a disfrutar de una vivienda para toda mi vida, sino que esta vivienda, independientemente de los años que yo la use, tiene la capacidad de poder ser disponible y usable para cualquier otra persona, una unidad familiar que pueda tener bajo este principio. El último es, ya como colectazo y simplemente como mención, hacemos un foco especial, como os decía, estamos en la consejería que estamos, para la garantía habitacional de los colectivos vulnerables. En cuanto a la normativa y planes, y ya voy a pasar ya más para ir terminando, yo creo que aquí tenemos, lógicamente, un plan autonómico de vivienda, un plan asturiano de vivienda, pero de lo que aquí aparece, me detendré un poco más en el decreto 73-2018, que es nuestras normas de habitabilidad. Después de casi 30 años en que no se habían modificado las normas de habitabilidad del Principado de Asturias, decidimos a lo largo del 17 constituir una mesa de trabajo con todo el sector, con todo el sector promotor, con el sector constructor, con los profesionales, los distintos colegios de profesionales y las administraciones implicadas, como son los ayuntamientos, decidimos revisar nuestras normas de habitabilidad y, además, me acuerdo que yo participé en la primera reunión del grupo y después fui en alguna otra, pero más estando pendiente de la evolución y del desarrollo de los contenidos, me acuerdo que dije que el objetivo de estas normas de habitabilidad era diseñar la habitabilidad de las viviendas para toda la vida, de los hogares para toda la vida. Hemos llegado hasta donde hemos llegado, que estamos contentos y que en alguna situación se ha notado o en esta época ahora de crisis de COVID nos ha ratificado alguna de las decisiones, pues como siempre discutidas, muy discutidas, pero que hemos tomado. En estas normas de habitabilidad, como digo, cuatro aspectos muy concretos, la accesibilidad y la adaptabilidad. Un poco decimos que el código técnico, aunque decía Silvia que tenemos ya unas normas que nos protejan de la accesibilidad, hemos visto que la accesibilidad universal es más y que hay situaciones y momentos en que podemos exigir. Y aquí vamos a poner una serie de ejemplos de cuestiones que hemos puesto y que están ahí ya desde... Pues ya están empezando a desarrollarse, a construirse los primeros edificios bajo esta norma. Hemos aumentado los tamaños, los tamaños de determinados espacios y sobre todo del dormitorio principal. Hemos considerado que se debería garantizar que una persona en silla de ruedas pueda acceder en todo momento a una ventana, a una ventana, al menos a una ventana y que pueda tener una visión del exterior. Yo creo que en esta crisis COVID-19 se ha demostrado que es algo básico. También hemos dicho que la terraza tenía que estar totalmente enrasada. Hay terrazas que no puede haber ni el más mínimo resbaló, ni el más mínimo salto, ni el más mínimo pelvallito, ni incluido el del perfil del cerramiento. Esto tiene una complejidad técnica importante, que soy conocedor y que somos conocedores, pero ha sido... Yo creo que es un paso muy importante también para garantizar toda la facilidad de eliminar no solo barreras a personas con silla de ruedas, sino a los tropezones de los niños que están empezando a andar o las personas que tienen dificultades de visión. Hemos obligado que al menos una ducha, y si solo hay una ducha, tiene que ser esa, debe estar completamente enrasada con el solado del baño, completamente enrasada, sin ningún resalto ni reborde, ni reborde, y debe tener un tamaño mínimo de 80, para garantizar. Y también hemos impuesto el diseño de adaptabilidad a bajo precio, principalmente en baños y cocinas. Es decir, usted puede dejarme un baño así ahora mismo, pero si necesito retirar un bidé, hago que tenga ya el círculo inscribible reglamentario y que pueda ya se convertirse en un baño adaptado a un mínimo coste, que es retirando elementos. Y lo mismo hemos dicho en la cocina. En la cocina usted podemos poner estos armarios, pero a partir de aquí se pueden retirar de forma económica y barata para que se pueda adaptar la vivienda en caso necesario. En el apartado de sostenibilidad y confortabilidad, pues bueno, ahí sí que los códigos técnicos ya están muy avanzados. Llevamos a los edificios de consumo casi nulo. Y hemos impuesto algo que es también lo más destacable para nuestra región y para nuestro territorio, es que al menos en una de las estancias principales debe entrar la luz del sol directamente. La luz del sol directamente. No que entre la luz, sino que dé el sol. Creemos que hay una doble vertiente del sol, y sobre todo en un territorio norteño como el nuestro, que es la primera fuente de calor, con lo cual me va a evitar el consumo energético. Y segundo, es una fuente de confortabilidad. No es lo mismo tener la luz del día, que además te dé entre el rayo del sol y te dé la cara. Y lo hemos visto también como básico imprescindible en esta crisis de COVID-19. Es un gran reto, es un gran reto porque es un gran reto de diseño, de diseño de edificios, de alturas, de orientaciones, pero creo que en años veremos cómo nos está dando resultado. También hemos impuesto conceptos de movilidad sostenible, pensando en ese futuro urbanístico que tenemos, la necesidad de aparcar tanto el vehículo motorizado y buscar otros sistemas de movilidad, hemos hecho también un módulo específico de la revalidación de edificios existentes que nos parecía que quedaba cojo con todo lo que había dentro, incluso con los códigos técnicos. Como decía, a ver si ahora, perdón, también otra de las funciones de la administración, y ya voy a dedicar tres minutos más, es la de incentivar. Nosotros principalmente, la incentivación es a las ayudas a la rehabilitación, tanto en accesibilidad como en sostenibilidad. Yo creo que esa ha sido una de las políticas más acertadas que se han hecho desde 2012 en adelante, con el plan de vivienda de 2012. Hay que reforzarlo más. Está en marcha la nueva estrategia nacional, la ERES, de rehabilitación, edificatoria, y ya incluso creo que nuestro componente es también buscar la simbiosis entre esa estrategia de rehabilitación que no sea solo la sostenibilidad y la accesibilidad, sino que pensemos en los hogares, que pensemos en también poder rehabilitar hogares donde se puedan realizar otros periodos, como pueden ser otros periodos de confinamiento, o como puede realizarse la atención y el cuidado de la persona a lo largo de toda su vida. Hemos implantado en nuestro parque público las personas que viven solas la teleasistencia 4.0, que es la teleasistencia con sensorización, la sensorización de las viviendas, y buscar la mayor seguridad e independencia de las personas. Habíamos detectado que en torno a 150 personas nuestras al año de nuestro parque público de vivienda, dejaban nuestras viviendas y las siguen dejando a final para irse a una residencia mayores, y probablemente no por voluntad, sino ya por una situación. Y entonces, aparte del plan específico que tenemos de accesibilidad y adaptación de nuestras viviendas, del parque público, pues hemos implantado la teleasistencia 4.0 para frenar un poco eso y que las personas mayores con los sensores puedan estar el mayor rato posible en sus viviendas y seguros. Y también estamos, pues como todo el mundo, prospectando nuevos modelos de alojamiento, no solo buscado hacia el colectivo de personas mayores el cohousing senior, sino también el intergeneracional, y estamos ahí trabajando con algún proyecto que esperemos de ámbito privado. Tenemos también uno diseñado desde el ámbito público en espera de presupuesto para licitarlo y ponerlo, pero también nos interesa más desde el ámbito privado que ya hay una iniciativa. Aquí en Asturias también, que ya adquirió el terreno y que ya están diseñándolo para poder edificar. Y por último ya, dar ejemplo, innovar e investigar. La parte esencial. Nosotros desde 2015 hemos dicho que tenemos que ser un motor claro de ejemplo. Hemos hecho promociones de otra forma. Así tenemos el primer edificio también, Passive House, en estructura de madera, con un patio que va a dar mucha colectividad y que ahora tenemos el reto de gestionar esa colectividad y también estamos haciendo ahora una rehabilitación de 7 millones de euros que buscamos, aparte de la accesibilidad, la eficiencia energética, le damos el plus también de introducir en edificios existentes en una calidad circulatoria muy baja, pues lo que es la renovación de aire con intercambiador de calor para mitigar la pobreza energética. Son otras experiencias que tenemos, experiencias pilotos de gestión energética, la telecidencia 4.0, la dinamización comunitaria, lo que significa la vivienda con acompañamiento social, no dejar solo la entrada de llaves, sino todo el acompañamiento que requiera determinadas personas dependiendo de sus datos y sus capacidades para hacer una vida plena social integrada en una comunidad y también ahora mismo, justo antes de la crisis de COVID, habíamos presentado un proyecto en colaboración con el Centro Tecnológico de la biometría y cómo poder utilizar nuestras viviendas con bien una huella digital o con un iris, experiencias que tenemos que hacer y ahora se ven como mucho más necesarias, que el portal se abra solo, que el ascensor te suba hasta tu vivienda, que tu vivienda también se pueda abrir sola y que puedas controlar todo una serie de aspectos del interior de la vivienda con las cuestiones biométricas. Yo creo que debemos seguir indagando, debemos llevar todo lo que es la parte tecnológica, pero sin olvidarnos la parte más social, que así casi que le doy a Eva la palabra para que nos aporte esa visión social que, insisto, no debemos olvidar nunca. La tecnología está para ayudarnos, debemos hacer hogares que sean para toda la vida, pero los hogares sin personas y yo creo que, dado el foro de los asistentes, hay que hacer un salto ya cualitativo de no hablar tanto del ladrillo, de la calidad del sanitario, sino del objeto de la formación de hogares, de que una vez que demos las llaves, tengamos un hogar para toda la vida y unas ciudades que nos permitan esta situación. Así que doy paso ya y muchas gracias. Muchas gracias, Fermín. Esa visión que tenéis a nivel de gobierno, de regional, me parece que es interesantísima. A ver si nosotros también conseguimos ya sacar las nuevas normas de habitabilidad. Damos paso ahora para esta visión desde lo local a Eva Salaverría, que es coordinadora en el Ayuntamiento de Donosti y San Sebastián del Plan de Ciudad Donostia-Lagún Coyá, San Sebastián-Amigable, que es el plan de ciudad que Donosti tiene para abordar los retos que plantea el envejecimiento de la población en todos los ámbitos de la vida urbana, con el objetivo de mejorar la amigabilidad de la ciudad. Eva trabaja en el Ayuntamiento de Donosti y San Sebastián desde 1989, primero como gestora cultural en el Departamento de Juventud, después ha dirigido el Departamento de Barrios y Participación Ciudadana y en 2013 asumió la coordinación y gerencia del proyecto San Sebastián-Capital Europea de la Cultura 2016. En la actualidad coordina el plan de ciudad Donosti-Lagún Coyá y bueno, deciros también que su formación es licenciada en Historia General y del País Vasco General de España y del País Vasco por la Universidad de Deusto y Eva, te damos paso cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Hola, no sé si estamos conectadas. ¿Me veis? Sí, Eva. Se te va bien. Muy bien. Buenos días. Bueno, estoy con Maider que me está echando una mano porque hemos tenido un poquito de lío con la tecnología. Bueno, quisiera empezar agradeciendo a Tecnalia esta invitación y poder compartir con Fermín y con todos vosotros, bueno, pues una visión y una experiencia en el Ayuntamiento de Donosti, ¿no? Como os ha dicho OLATS, yo coordino desde hace unos años este plan de ciudad, ciudad amigable en el estado. Hay como unas 200 ciudades adheridas a esta red que impulsa en su momento la Organización Mundial de la Salud y la verdad es que para nosotros es una oportunidad porque el proyecto, que es verdad que Donosti desde hace tres años está ya muy tuneado, digo yo, nos está sirviendo para conectar cosas, para dar coherencia, para alinear visión en torno a los retos que plantea una sociedad que envejece y el objetivo de este plan nosotros lo formulamos como construir en una sociedad que envejece una Donosti para todas las edades. Y esto para mí es muy importante resaltarlo porque luego veréis las cosas que voy explicando por qué destacar esto. Es un plan de ciudad que integra valores y principios y esto también es muy importante porque son los que nos ayudan a orientar iniciativas en nuestras formas de trabajar y también a veces a identificar contradicciones e incoherencias entre a veces cosas que manifestamos y luego prácticas que desarrollamos. Entonces, son principios y valores. Es una visión de los retos que plantea ese envejecimiento de la población en torno a cuatro ejes que ahora no voy a entrar, uno de ellos es la vivienda y luego una forma de trabajar y un modelo de gobernanza. Trabajamos desde un enfoque integral y sistémico, transversal, interdisciplinar y en red. Os he dicho que es un plan de ciudad, no es un plan municipal. Y eso quiere decir que tenemos que trabajar con todos aquellos agentes, personas, centros de investigación, entidades que están poniendo también foco en los retos que plantea el envejecimiento. Os he hablado de valores, uno de ellos es la participación y el trabajar de manera colectiva para identificar soluciones a los retos que tenemos. Y también una cuestión muy importante de trabajar en el presente, pero también intentando proyectar ese futuro que deseamos e intentar anticipar, bueno, no sé si soluciones, pero sí por lo menos algunas respuestas que nos permitan abordar esos retos que estamos viendo que vienen. Yo hoy quiero insistir en este tema o en esta sesión en torno a la vivienda para toda la vida en el protagonismo de las personas mayores. Porque creo que está muy bien la reflexión, es el trabajo de los técnicos, de los profesionales, de los expertos, pero nosotros en Donostia-Lagón-Coya el punto de partida de todo esto es qué es lo que dicen, qué es lo que sienten, qué es lo que quieren las personas mayores y que desde ahí podamos construir visión, políticas, iniciativas, bueno, todo lo que articulamos en torno a estas cuestiones. Algo se ha dicho, pero yo quiero insistir en ello, es que no podemos hablar de las personas mayores como un colectivo, porque hoy la edad no es un elemento de homogenización. Si algo define al colectivo, bueno, al colectivo, al grupo, las personas que mejecen en nuestras ciudades, es la diversidad. Puede haber dos personas con la misma edad que no tengan absolutamente nada que ver, más allá de que comparten una cifra, un número, porque su trayectoria vital, porque su estado de salud, porque sus intereses, porque sus deseos. Entonces, cualquier respuesta que se busque a cualquier iniciativa tiene que integrar ese concepto de diversidad. Luego también, sí que nosotros estamos viendo en este tiempo que no hay una conciencia de envejecer, sobre todo en las personas más mayores. Escuchamos muchas veces que dicen yo no pensaba que iba a vivir tantos años. Con lo cual, empieza a cambiar una escasa planificación de la vida en el futuro. Y en torno a la vivienda eso es muy claro. Personas de 75 años, de 70 y largos, que viven en un tercer piso sin ascensor y nunca se han planteado que esa casa quizás no pueda ser la casa en la que puedan envejecer, porque nos reúne las condiciones básicas imprescindibles. Entonces, la importancia de planificar, de anticipar, de pensar en la casa en la que vivo si es en la casa en la que puedo envejecer. Y esto es algo que no hay que esperar a pensar cuando uno tiene 70 o 65. Quizás hay que empezar a pensarlo antes porque, como decía Fermín, la casa es más, es el hogar. Y el hogar se construye en torno a muchas cuestiones. También lo que vemos y lo que escuchamos es que a más edad mayor cultura de sacrificio. Pueden estar viviendo en condiciones incluso no dignas, pero no quieren cambiar porque es la casa en la que han vivido siempre, en la que se relacionan. Bueno, eso es un elemento a tener en cuenta y a más recursos, más poder y más capacidad de decisión. Yo creo que cuando nosotros lo que vemos es que cuando hablamos de vivienda, de vivienda para toda la vida, de envejecimiento, hay que pensar, tener muy en cuenta el sentido de la casa en la vejez. Todas esas cosas que son más intangibles, pero que dan, de alguna manera, identidad y pertenencia, el entorno, el barrio, la vecindad, es también hospitalidad. ¿Cuántas personas mayores nosotros escuchamos decir, yo escucho a mis compañeros, una persona mayor que vive sola con una casa pequeña es suficiente? Bueno, pues depende, porque para muchas personas ese sentido de hospitalidad, de poder tener una habitación por si vienen los nietos o un amigo de fuera, o tener una cocina para poder congregar a la familia, grande. y también, en muchos casos, es herencia, es algo que quieres dejar a los que vienen detrás. Entonces, ese sentido de la casa en la vejez a la hora de diseñar respuestas, políticas, iniciativas, creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. Y también otra cuestión, el deseo, lo ha comentado Silvia, las personas mayores o las personas que envejecemos, podremos meternos todos ya en este grupo, queremos vivir en casa, pero queremos vivir con calidad. Y creo que aquí también hay una cosa que yo escucho mucho a mis compañeras de servicios sociales y es que vivir en casa sí, pero también hay que pensar que con unas trayectorias vitales tan largas, va a haber situaciones en las que poder quedarse en casa no va a ser una opción. Entonces, también hay que, lo habéis comentado, los modelos residenciales donde se requiere una alta intensidad de cuidados que seguramente el hogar no permite, bueno, ¿cómo hacemos todo eso? De todas estas procesos, conversaciones, talleres, reuniones, escuchas, de alguna manera lo hemos articulado en torno a uno de los ejes que os decía de ese plan de ciudad que le llamamos vivienda para toda la vida y ahí lo que intentamos es señalar esa cuestión que tiene que ver con la diversidad, con la flexibilidad, con la accesibilidad, con la innovación. Esto sale muchas veces porque las casas de ahora son, voy a generalizar mucho, pero son prácticamente iguales que las que eran hace 50 años. Hay un ejemplo que sale muchas veces, ¿no? el dormitorio principal es una habitación con dos enchufes para que entre una cama de matrimonio, ¿no? O sea, los esquemas mentales de cómo se diseñan las viviendas no están teniendo en cuenta que las formas de vivir hoy son diversas, que la casa acoge muchas cosas y que necesitamos de alguna manera innovación. Lo mismo que, por ejemplo, ahora mismo en el imaginario de las personas el acceso a la vivienda es compra o alquiler, pero hay otras modalidades que están por explorar también. El otro día participaba en un encuentro online con una asociación de personas mayores que estaban inquietas y que querían ver si podían articular algún tipo de iniciativa para compartir vivienda, lo mismo que los jóvenes a través de las redes o plataformas pueden compartir habitación ¿por qué no los mayores que no están en esas redes y que estaban pretendiendo articular alguna iniciativa de este tipo? Viviendas compartidas bueno, ahí hay mucho que explorar y también ciudad construida porque por lo menos en nuestro contexto las políticas de vivienda muchas veces ponen el foco en la nueva vivienda pero en mi ciudad por ejemplo hay 88.000 viviendas ¿cuántas viviendas nuevas se pueden construir en los próximos 4, 5, 10 años? ¿cuántas? 8.000, 5.000 y ya es mucho ¿y qué pasa con esas 88.000? están preparadas para acompañarnos a lo largo de la vida entonces ese poner el foco en la ciudad construida desde la adaptación desde mejoras en la accesibilidad desde adecuación de las normativas tamaños de vivienda temas que tienen que ver con la financiación ahora no recuerdo el dato pero creo que cerca de un casi 90% de las personas mayores de 65 años en nuestra ciudad son propietarias de su vivienda pero muchas veces y lo ligo con la siguiente idea de asesoramiento información recursos muchas veces es un tema que desborda y cuanto más avanza la edad más tampoco se quiere depender de la familia entonces que haya buenos servicios de información de asesoramiento de posibles opciones de ayudar a esa preocupación identificar bien qué es lo que hay detrás porque a veces mis compañeras del departamento de vivienda en las conversaciones que mantienen con personas que van a pedir información se dan cuenta enseguida que el problema no es un problema de vivienda el problema es un problema de soledad por ejemplo entonces identificar bien cuáles son las raíces de las preocupaciones ayuda también a poder acompañar en la búsqueda de esas soluciones porque seguramente muchas veces desde lo público no podemos resolver todos los problemas de las personas pero igual sí podemos acompañar procesos para que esas personas puedan encontrar ellas mismas su solución anticipación diversidad de opciones estos son un poco los temas que desde Donostia Lagún Coyá intentamos identificar de esos procesos de participación trabajando con las personas mayores y en comunidad para de alguna manera que haya una visión alineada en la ciudad en torno a estas cuestiones para poder dejar de escuchar viviendas para mayores o que las viviendas para mayores tienen que ser todas iguales o sea de alguna manera tener una visión que pueda ser alineada y que pueda ser un marco de actuación para agentes diversos ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno pues construyendo alianzas y trabajando de forma colaborativa y en red todo esto que os he explicado sale del trabajo con personas mayores pero también con Tecnalia que participa de estos procesos de reflexión y de encuentro y de identificación de retos o con el colegio de arquitectos o con la escuela de arquitectura o con el colegio de administradores de fincas o con entidades financieras o con entidades que están intentando promover vivienda colaborativa en la ciudad o sea de alguna manera entendemos que esto que plantea los retos que plantea esta sociedad que envejece en diferentes ámbitos pero hoy estamos hablando de vivienda son retos que son colectivos y que de alguna manera necesitamos construir respuestas colectivas alineadas complementarias no hacer cosas desconectadas complementarias unas en contra de las otras esto tiene que ver también con lo que os decía antes de los enfoques sistémicos que una persona pueda permanecer en su casa cuando envejece tiene que ver con cómo es esa casa cómo es ese hogar pero también en qué vecindario vive cuál es su entorno de proximidad y de vida cotidiana que permite que esa persona que en algunos casos puede estar perdiendo autonomía pueda tener los apoyos necesarios y seguir siendo sintiéndose parte de esa comunidad porque Fermín ha dado algunos datos nosotros en esta en estas semanas de confinamiento de crisis del COVID también hemos activado algunos dispositivos que nos han permitido de llamadas de acompañamiento bueno en San Sebastián un 91% de las personas mayores de 65 años que viven solas o con otra persona mayor nos han dicho en esas llamadas y son muchas personas porque las personas mayores de 65 años que viven solas o acompañadas de otra persona mayor en San Sebastián son 30.000 pues un 91% de esas personas nos han dicho que tienen red familiar o de vecinos o de amigos que les han prestado que les prestaban apoyo que no necesitaban pero claro eso también nosotros lo que vemos es que tiene los días contados yo os voy a hablar de un ejemplo personal pero seguramente a vosotros a muchos de vosotros está pasando lo mismo nosotros somos cuatro hermanos y vivimos todos a menos de 10 minutos de casa de mi madre yo tengo tres hijos y no viven ninguno en mi ciudad quiero decir que los modelos de familiares incluso muchas personas mayores de 65 de 70 años que están cuidando a sus padres de 90 y 90 y largos y dicen yo no quiero para mis hijos eso cómo organizamos todo ese sistema de cuidados y cómo anticipamos y cómo la casa el vecindario el entorno la comunidad también puede tener un rol cuando aparece la fragilidad o la falta de energía los servicios públicos la familia la comunidad requiere un enfoque integral sin duda y para acabar yo sí quería terminar con una pregunta y voy a compartir la respuesta que desde San Sebastián le damos a esta pregunta el envejecimiento muchas veces todavía escuchamos hablar del envejecimiento como un problema bueno un problema o un motor de cambio e innovación en nuestra ciudad las cuestiones las reflexiones las miradas que están integrando y poniendo en la agenda de la ciudad temas relacionados con la vivienda pero también otros temas desde luego lo que están planteando es que esas necesidades esas preocupaciones esas inquietudes que surgen de las personas que envejecen están señalando inquietudes preocupaciones retos que trascienden de la edad que conectan enseguida con preocupaciones de otros de otras partes de la población y que sin duda nos están planteando preguntas que requieren pensar desde otras miradas desde otros encuentros y pensar que en estos momentos es la primera vez en la historia de la humanidad que hay más personas mayores que niños es una situación totalmente nueva y las respuestas de otros tiempos no nos valen tal cual podemos aprender pero sin duda tenemos que construir nuevas respuestas y nuestra apuesta es construirlas con esas personas que envejecen que tienen la experiencia vital de lo que supone y de manera colectiva con intentando trabajar pues eso esa esa generación de alianzas y de complicidades que nos permitan hacerles frente muchas gracias muchas gracias Eva bueno yo creo que has tocado todo desde los el reto de la innovación también en estos nuevos modelos de vivienda de cómo también podemos compartir la diversidad que hay entre la gente mayor también bueno pues agradecerte también tu intervención tenemos ya tenemos unas cuantas preguntas en las que queremos que contestéis sobre todo Fermín yo creo que como ha indicado Eva tenemos un parque de viviendas existente el que tenemos que adaptar o por lo menos que sean adaptables también no solamente físicamente pero también adaptarse a esa diversidad que puede haber entre las personas queríamos saber cómo se está abordando esa adaptabilidad y también Ramón pregunta si hay una normativa específica de habitabilidad para la rehabilitación Ramón plantea si debería haber una normativa específica bueno nosotros hemos empezando por el final por Ramón pues es cierto que consideramos que se estaba haciendo mucha política de rehabilitación pero no había una normativa específica y la hemos metido dentro de nuestras normas de habitabilidad nuestras normas de habitabilidad tienen dos anexos una es obra nueva y otra rehabilitación es fundamental insisto aquí luego nosotros estamos supeditados a los códigos técnicos pero aquello que quede fuera o al margen de los códigos técnicos lo podemos regular y es lo que hemos hecho la premisa básica en rehabilitación es nunca empeorar nunca empeorar y después siempre mejorar hasta hasta allá donde pueda ser factible y eso nos lo va a decir nos lo va a decir cada edificio si es cierto que por ejemplo una de las medidas que hemos puesto y ha sido polémica y es polémica no dejamos instalar ascensores en una caja mínima en un edificio a rehabilitar y eso es complejo lo sabemos y no en todos los edificios puede que entren es cierto que la discusión es es mejor que alguien entre de pie o que no entre porque lo hemos puesto siempre pensando en una silla de ruedas y analizando intervenciones que ya se habían hecho porque al final subvencionamos muchas de las intervenciones que hacen en Asturias y a mí me gusta visitar mucho y a todos nuestros técnicos y al final te das cuenta que se instalan por cuestiones hasta de precio porque al final el precio influye se instalan soluciones que luego no son útiles no son útiles y entonces es perder más tiempo y dinero que intentar la posibilidad de otras pero por ejemplo eso sí lo hemos regulado u otros aspectos de la rehabilitación yo creo que hay que hacerlo en cuanto a la adaptabilidad bueno la adaptabilidad de un edificio existente también va por la misma premisa nunca empeorar y a partir de ahí es darle el mayor esfuerzo de visión y técnico posible no llegas a una adaptabilidad total quiero decir con esto que a veces adaptamos un baño aunque siga teniendo un peldaño y que sea complejo o difícil o imposible quitar el peldaño yo creo que la intención siempre es mejorar y buscar las maneras de mejorar técnicamente cada vez hay más más soluciones y más posibilidades no que lo aborden todo no que lo aborden todo pero sí que es factible el buscar una mejora posible de la vivienda y a partir de ahí hay que estar siempre pendientes de buscar proyectos innovación de compartir experiencias y de ir mejorando pero no a día de hoy técnicamente es adaptable una vivienda existente y además luego de la vivienda está el edificio y está el entorno y a veces el edificio y el entorno no entra dentro de nuestras posibilidades entonces es complejo pero bueno es un reto como decíamos y una oportunidad para trabajar en estos ámbitos Muchas gracias Fermín ya para la última antes de lanzarle otra pregunta una pregunta a Eva te preguntan si dentro de las medidas de adaptación de las viviendas se ha valorado la introducción de soluciones naturales en el entorno de los hogares como muros vegetales en balcones en fachadas en patios interiores etcétera Bueno si es cierto que es una pregunta que me pilla me pilla me pilla un renuncio no tanto porque si lo hemos abordado para las ayudas privadas es decir lo tenemos dentro de las ayudas y como posibilidad de solución aquellas comunidades de vecinos que de forma privada nos piden ayudas no hemos tenido ninguna demanda hasta ahora en los últimos ocho años pero si es cierto que dicho esto nos gusta innovar y nos gusta dar ejemplo en lo público y es cierto que lo público todavía no lo hemos estudiado pero me tomo la anotación para asumirlo como reto y en alguno de nuestros edificios del parque público dar una experiencia y ver la evolución y ver la solución que es Muchas gracias Fermín ahora una pregunta para Eva que preguntan si en algún habéis trabajado en la posibilidad del cambio del uso de lonjas para viviendas o para servicios comunitarios o colectivos asociados a las viviendas como salas de encuentro lavanderías comunitarias o áreas de cuidados para la salud etcétera Carolina muchas gracias por la por la pregunta no lo hemos abordado pero ha salido ha salido en ocasiones en barrios en los que hay una población muy envejecida con ciudad construida y con posibilidad con pocas posibilidades porque no recuperar bajos comerciales que están en desuso para gestionar este tipo de iniciativas o de sí de soluciones que permitan el encuentro y mantener esa vinculación pero es verdad que no lo hemos trabajado lo hemos identificado y cuando lo he compartido con compañeros en el ayuntamiento cómo podríamos abordar eso la respuesta suele ser clara es que todo eso son locales privados el ayuntamiento no dispone de espacios que pudiera destinar a estos usos entonces entramos en una red bueno en un camino de compra no compra bueno complicación pero en cualquier caso no es una cosa que haya que descartar sino que creo que hay que poner en la agenda y creo que es buen momento para ponerlo en la agenda porque no sé en vuestras ciudades pero en las nuestras sí hemos aprendido bastantes cosas de esta situación de crisis pero una de las cosas que hemos aprendido y que parece que va a estar en la agenda muy bien situada es trabajar todo lo comunitario entonces cómo trabajamos lo comunitario y cuál es el rol de la de la administración pública para facilitar para favorecer lo que os decía antes hay muchas cosas que nosotros igual no podemos hacer igual no podemos activar este tipo de iniciativas desde lo público pero igual sí podemos jugar un rol para facilitar que la propia comunidad se pueda organizar y este tipo de iniciativas puedan ser posibles Gracias Eva yo creo que Silvia también tiene un par de preguntas para vosotros no sé por quién queréis empezar Fermín me parece interesante lo que has comentado de las soluciones para que las terrazas sean accesibles porque yo creo que todos los que hemos trabajado en el ámbito de la rehabilitación y de la accesibilidad a nivel de vivienda pues sabemos que el tema de las salidas a terrazas es súper complicado y de hecho que no hay muchas soluciones en el mercado ¿qué resultados habéis tenido? ¿se ha desarrollado algún sistema nuevo? quiero decir vosotros como administración pública estáis viendo que el marcar la obligatoriedad de ciertas medidas empuja a que el propio mercado y la industria tenga que investigar más o sea creéis que podéis ser bueno yo sí creo que podéis ser un agente clave para el cambio como decía Eva pero ¿qué resultados habéis tenido en este tema en concreto? bueno pues en este tema sí por los contactos que he tenido con promotores y constructores como os digo se están diseñando y bueno ya se empieza a levantar los primeros edificios obligados porque tenía las normas de adaptabilidad tenían un tiempo de transición y ahora ya y lógicamente los proyectos que ya estaban hechos tenían se podían terminar con las viejas normas bueno los contactos que he tenido pues ya están sí los fabricantes de perfilería ya están trabajando y estudiando había algún algún sistema no puesto para para estas situaciones pero que ya están mejorando están mejorando lógicamente el mercado irá pidiendo hay ya dos tipos de soluciones y lo quieren ir probando al igual que el tema del enrasado de la bañera de la ducha vamos de la ducha que también tienen que impermeabilizar con mayor garantía el baño han sido dos de las técnicas constructivas que están viendo que tienen que modificar e investigar y en este caso una de ellas vincula mucho a los fabricantes de los cerramientos de las perfilerías básicamente la mayor parte de ello pasa por una especie de guillotina que suba aislante que suba cuando cierre cuando se cierre la puerta y están viendo si acompañado también de una pequeña canaleta un pequeño sistema de evacuación de agua por si en algún momento entra agua que pueda que pueda salir pero esta guillotina que estaba pensada para situaciones temporales o de no mucho uso ya la están adaptando para situaciones ya de un uso mucho mayor muchas gracias y una pregunta para Eva esto nosotras lo hemos comentado ya porque nos conocemos de hace no sé si un par de años o tres el tema del concepto de hogar pero tú no crees que las generaciones van a cambiar siempre tenemos esta discusión de cómo que es el hogar para los mayores de ahora pero los mayores del futuro van a ser distintos entonces ese apego al hogar que tenemos al espacio físico donde vivimos a nuestras cosas no crees que va a evolucionar también y va a cambiar lo que está claro es que las personas que envejecen hoy tienen poco que ver con las que envejecían hace 10 años y muy poco que ver con las que van a envejecer dentro de 10 años o sea está totalmente por reinventarse todo eso las formas de envejecer son diferentes y vivimos diferente y vamos a ser diferentes y seguramente en ese cambio en esa evolución o en esa adaptación a un nuevo contexto la idea de la casa también va a cambiar esa idea de que la casa es el ahorro para toda la vida y para dejar a los que vienen detrás yo creo que eso también está cambiando porque ya estamos viendo que el tiempo de la vejez va a ser muy largo en el tema de las pensiones igual ese ahorro que has hecho durante toda la vida puede ser lo que te ayude a mantener cuando necesites una intensidad de cuidados en el hogar o sea eso va va a cambiar seguro no sabemos hacia dónde pero yo sí que creo en cualquier caso que hay algunos marcos mentales que están muy asentados con relación a la vivienda y creo que hay no sabría decirte qué pero sí que creo que hay cosas que para que cambien va a pasar mucho tiempo y el apego el apego me parece que es una de las cuestiones que por lo que yo veo en las personas que envejecen ese sentido de sentirte parte de algo que ha pasado antes y que también luego va a continuar la idea del legado está muy muy presente en la vejez entonces esa percepción del tiempo limitado también lleva yo no soy experta en estas cosas o sea estoy hablando de cosas que escucho a expertos o cosas que escucho a las personas mayores entonces respondiéndote va a cambiar seguro pero yo sospecho que hay algunas cuestiones que que esos cambios o esa evolución bueno a ver cómo a ver cómo sucede vale es que ricasco muchas gracias vamos a compartir ahora con vosotros los próximos eventos que tenemos previstos dentro del proyecto Fonds for Life en el que bueno como podéis ver tenemos un próximo evento el 30 de junio en el que se va a tratar las un poco cómo se se está bueno cómo se está abordando la vivienda amigable en el contexto de la crisis del COVID-19 vale vamos a contar con distintos expertos también del ámbito del sector del envejecimiento y entonces vamos a ver un poco eso pues cómo está cambiando la vivienda qué es lo que ofrece la vivienda para las personas mayores y también con la participación de distintas organizaciones de cuidados domiciliarios etcétera cómo estos proveedores de cuidados se preocupan por la vivienda eso va a tener lugar el 30 de octubre también a través de un webinar de momento son todos webinars no podemos hacer ningún evento en directo ni participativo así que ese es en inglés efectivamente todos estos se dan en inglés el siguiente es uno más específico sobre el esquema de certificación y la taxonomía que se ha desarrollado en el marco del proyecto Homes for Life todavía está sin especificar la fecha pero será la primera quincena de julio serán dos diferentes y bueno os dejamos ahí la dirección del blog para que podáis ver dónde podéis actualizar información etcétera os dejamos también las direcciones de todos los ponentes de hoy si queréis enviarnos cualquier pregunta sugerencia comentario y bueno daros las gracias gracias a todos por estar tan atentos por las preguntas y comentarios que nos habéis enviado y deciros también que está el webinar ha sido grabado entonces estará disponible en el canal de YouTube de Tecnalia pero os enviaremos el enlace con la presentación y con el enlace para el vídeo que estará editado en los próximos días sin más pues muchas gracias a todos los Fermín a Eva por su dedicación muchas gracias por todas sus compartir sus experiencias con nosotros a Silvia por también participar con todas las los resultados del proyecto y bueno sin más agradeceros a todos haber participado y esperamos veros en siguientes ocasiones muchas gracias gracias a vosotras gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video.